Este programa es presentado por Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica y dermatoestética Luz en tu belleza. Irenco Auto Cells La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral. J.H. Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenita! ¡Se nos acaba el mes de marzo! ¡Así es! ¡Estás bellísima hoy, naranja! ¡Sí, tú sabes, brillante, deslumbrante! Poco pillomero, pero sabrosito. Poco es el look del día de hoy. Como diría mi abuelita, lino de pañuelo. Es de Calypso, ¿verdad? ¡Ay, por supuesto que sí! ¡Mua belleza! Y tú también, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo están por aquí? Los saludo a todas las personas que nos ven en vivo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition y a través de nuestra aplicación, EBTB Plus. EBTB que la bajas a través de la tienda de aplicaciones de tu celular. ¡Facilísimo! La bajas de forma gratuita. Te haces tu cuenta y comienzas a disfrutar de la buena programación que tenemos aquí para todos los venezolanos del mundo. Y nos puedes ver en vivo, como estamos en vivo, a través de Instagram, de YouTube y hasta de TikTok. Y te cuento que mi suegra está feliz, Gabriela, porque ya sabe cómo descargar la aplicación en Venezuela, que es totalmente gratuita. Pero también tenemos nuestra página web, ebtb.online. Ahí tienen noticias minuto a minuto, hora a hora. De verdad que definitivamente es la ventana de información veraz y oportuna, sobre todo para nuestra gente en Venezuela, que sabemos que no tienen información. Y EBTB, el canal de los venezolanos del mundo, está para ustedes también ahí. En todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Telegram, en Instagram. ¡Hey! Pero además tenemos una manera de comunicarnos rapidito, que es a través de nuestro email, chic y mucho más, arroba ebtb.online. Y nuestro teléfono, anótalo allí, 786-406-283. ¡Oh no, mi gente bonita! Hoy tenemos algo maravilloso, y es que va a estar con nosotros música de Duque Anthony. Así es, un talento joven con una propuesta muy interesante, pero además, ¿cuántas veces uno pregunta cómo debo cuidarme la piel, cómo debo cuidarme el rostro? Y nuestra gente de Aldana Láser va a estar acá para explicarnos de la limpieza y el cuidado diario. Claro que sí, pero estará también con nosotros nuestro coach espiritual, Fernando Javier, con buenas predicciones. Te tenemos a ti, que es una maravilla y siempre una bendición. Yo feliz de estar acá con todos ustedes y acompañando siempre a Gabriela Vergara. La gente me dice, te tengo envidia porque tienes a Gabriela todos los días, los entiendo. Sí, es normal que lo sientan y lo tengan. Pero además, Gabi, hay que mandarle un abrazo gigantesco a toda la gente de Panamá que nos escribieron ayer muchísimo y que nos vengan a través del canal 439 Cable Onda Tigo. Gracias. Mi gente, muchísimas gracias. Hoy, 31 de marzo, es el día de la visualización de la comunidad transgénero. Así es, así es. En un momento muy peculiar donde aquí en los Estados Unidos se acaba de aprobar la ley Don't Say Gay. Y la importancia también, Gabi, de respetar la identidad, de que cada ser humano tiene el derecho, por naturaleza, de definirse, de crecer y de ser feliz con lo que es, que eso es lo más importante. Así es. Y seguimos con noticias, noticias que usted debe saber para comenzar este día con el pie derecho. Cuéntame. Bueno, Gabriela, todos los días hay fallas. Crisis eléctrica en Venezuela le apaga la vida a pacientes en hospitales del país. Al menos 233 personas murieron entre el 2019 y 2021 en hospitales de Venezuela debido a las fallas eléctricas que constantemente se registran en el país, reveló un estudio. Para los que dicen que en Venezuela ya la cosa está arreglada, que todo está bien, bueno, aquí hay una señal definitivamente que es un problema muy grave y que sigue activo en nuestro país. Y de eso nos enteramos a través del trabajo de periodistas, pero resulta que la sociedad interamericana de prensa dice que los periodistas están a merced y que muchas son las agresiones que quedan impunes. Así es, la sociedad interamericana de prensa condenó este miércoles las alarmantes agresiones de los periodistas registradas en este mes en Guatemala, México, El Salvador y Honduras y anunció que la falta de protección para los profesionales de la comunicación en América Latina será uno de los temas principales en la próxima reunión que celebrarán a mitad de año. Pues esta es una realidad triste que lo vemos todos los días con todos los profesionales de la comunicación. Así es, cambiando un poco de tema y a todos nuestros amigos que les gusta el fútbol y que están esperando el Mundial de Qatar 2022, FIFA publicó la última actualización del ranking y confirmó todo para el sorteo del Mundial de Qatar, el único cambio en los bombos. El máximo organismo dio a conocer el listado que ordenará a los países el sorteo que se realizará este viernes 1 de abril. Empezó el Mundial, la FIFA anunció además que la última actualización del ranking y dejó confirmado oficialmente los cuatro bombos que estarán en el sorteo del próximo viernes desde las 19 horas local, 13 horas argentina. Así que bueno, ya se prepara el sorteo para definir qué posiciones. Ahí ubicamos a los nuestros, Argentina, México, Ecuador. Brasil, por supuesto, que está ahí. Qué felicidad siempre ver a Latinoamérica representada en la FIFA y en la Copa Mundial. Y bueno, que superen a esos titanes con los que les tocó. Mi gente, chisme, chisme rapidito. Ayer Chris Rock hizo su primera presentación, la vendió totalmente y no habló nada de lo que pasó con los Oscars. Pero también tuvimos una noticia muy triste y es que Bruce Willis, el conocidísimo actor de Duro de Matar, se retira de la actuación porque sufre de afasia. ¿Sabe usted lo que es afasia? Pues de acuerdo con los portales especialistas de salud, es una patología que suele aparecer en el organismo humano de manera repentina por un accidente cerebrovascular o lesión de la cabeza. Y afecta las capacidades como el lenguaje y escribir. El principal tratamiento para realizar son terapias de lenguaje, pero incluso podría eliminar la posibilidad de que él entienda el idioma. ¡Wow! Qué impresionante. Muy fuerte, muy fuerte. Uno de los elementos más importantes, y esto no lo digo yo, si algunos expertos hablan de que para mantener el cerebro vivo es importantísimo aprender diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Incluso las palabras juveniles que quizás ya no utilizamos, mantenerlas activas en nuestra comunicación. Miren, comencemos para prendernos los teléfonos celulares de la gente que ya no... Sí, te acuerdas que lo sabíamos todo y ahora nadie se sabe los números de nadie. Hay que hacer ejercicio, pero bueno, agarre su teléfono, haga ejercicio y nos vemos al regreso de esta pausa comercial. Ya venimos, esto es Chiqui, mucho más. Ya venimos.